En Castilla-La Mancha, la ONCE cuenta con una red de 643 vendedores. Entre todos ellos, este que vemos, Lorenzo Calado, ha sido elegido como el mejor vendedor de 2019 en la región. Con este galardón, la organización trata de reconocer anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta responsable de sus diferentes productos de juego. La verdad que es casi una rutina, como me imagino con todos los trabajos. Aunque aquí como tratamos con tanta gente, pues alguna vez que otra te sale alguna cosita, alguna sorpresita o alguna anécdota, pero vamos, es muy llevadero. Su truco puede ser este. Vamos iguales, para ahí, para ahí, para ahí, gordo. Vamos, que hoy toca. 23 millones de celebridades, pues para ahí. Y es que Lorenzo es de los pocos vendedores que publicita su producto cantando. Sí, el único que vocea que hace ruido soy yo. O sea, el escandaloso soy yo aquí. Por lo visto, de momento, aquí en el casco soy yo. Porque siempre he sido toda la vida comercial y veo que funciona y siempre, o sea, siempre. Empecé de jovencito a la playa, vendía barquillos y patatas fritas gritando. O sea, y bueno, siempre llamar la atención al público, serme abierto y bien. Nacido en el País Vasco, lleva seis años desempeñando su labor en la provincia de Toledo. Hice torrijos, noves, pues salida. Aquí en el polígono también estuve, luego ya me subieron al casco y ya no he salido de aquí. Mientras reparte suerte, Lorenzo intenta que se conozca la labor que hace la Organización Nacional de Ciegos Españoles, destacando la importancia de colaborar comprando cupones. Hay gente que sí que tiene un poquito de idea de lo que la ONCE hace, de todo lo que lleva detrás, pero hay mucha gente que no. En absoluto se piensa que es como, a lo mejor, como la Lotería Nacional, que es un juego del Estado o algo así. Pero nada, aquí el dinero se reinvierte en perros guía, en orientar a la gente ciega o sordociega, en mucha labor social. De hecho, es una de las empresas que más gente con discapacidad da oportunidad de trabajar. Y es todo gracias a la venta del cupón. Entonces, invito a la gente a que sigan viniendo a comprar y que se animen más. Si en el centro de Toledo, que es donde ejerce actualmente su profesión, ya era conocido, tras el reciente galardón, su fama ha ido en aumento. Sí, hay mucha gente que te saluda y te dice, oye, tú eres el que ha salido en el periódico o en la tele. Digo, sí, sí, soy yo y no les conozco de nada, pero se ve que me ven, o sea, que la gente sí que lo ve. Pero a pesar de su popularidad, Lorenzo Calado, o Pachi, como le llaman sus compañeros, lo tiene claro. Seguiré trabajando igual que siempre, agradeciendo al público que viene a comprar, porque sin ellos no sería posible, bueno, siendo el mismo. Una persona educada y con buen talante a la que sus clientes le tienen mucho aprecio.